...de campeón y también saludamos a nuestro periodista Mauricio Isaac Chualman Mauricio, bienvenido aquí a este programón con el tractor Oye, estaba hablando un poquitito ahí con Norberto y le decía que a mí me tocó arreglar el VHS, me encontré un montón de cintas abajo en la bodega y el primer cassette que pongo el cassette, imagínate, el primer cassette que pongo eh... partido donde debuta Norberto Retamar contra Olimpia en Calama, triunfo 2 a 1 y se manda dos golazos el primero, de izquierda la mete al ángulo y el segundo la mete más al ángulo todavía no sé cómo lo hizo y fue 2 a 1 a favor de Cobreló, así que un gustazo hablar con el hombre que nos hizo celebrar tanto y cómo metía Norberto Sí, a la realidad es que esos goles de Olimpia fueron la presentación del equipo del año 92 eh... imagínate vos entrar con el pie derecho a un equipo a una institución tan grande como la de Cobrelóa y... para mí fue como el sueño del chico, ¿no? así que... eh... ya te agradezco porque justamente son goles que yo no los veía eh... no los veía porque yo tengo un poquito más de edad y por ahí las cosas no... no las veíamos, ¿no? porque... a ver, empecé como todo... como todo chico eh... con mucho sacrificio, ¿sí? eh... sacrificio en el sentido de... de que por ahí no teníamos ni el calzado eh... no teníamos calzado ni para ir al colegio así que menos podríamos haber tenido un calzado 14 años debuto en primera división a los 15 años le lleva a uno de los mejores equipos de acá de la ciudad eh... llamado Patronato eh... de Paraná hoy... hoy... hoy Patronato de Paraná está jugando la... 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 la superliga eh... al próximo año paso a lo que es el club Paraná de la misma ciudad el año 87 paso al club en Irano eh... de la ciudad de Paraná y... por casualidad andaba un empresario chileno, Alfonso Fuentes buscando jugadores yo en ese momento estaba... el fero a cogeo estaba... muy bien y bueno... tuve la... 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 la fortuna de la cual yo hablo del fútbol el fútbol no tiene fortuna para jugarlo ¿sí? el fútbol tiene fortuna extra, afuera cuando por ahí... viene el empresario el día que llegó le da la posibilidad ¿está? pero dentro de la cancha no hay fortuna dentro de la cancha hay una capacidad de la cual... ¿sí? se debe hacer uso, lógicamente oye... eh... a mí me... me parece que un jugador hoy día o hoy un jugador como Norberto Retamar hubiese sido eh... de gran valor porque en un tiempo donde el fútbol es mucho más físico él tenía un despliegue impresionante para... para la época era un jugador que corría todo el partido que metía todo el partido eh... eso... eso que uno dice este tranca con la cabeza eh... así era Norberto Retamar pero... aparte era un muy buen asistidor eh... me acuerdo tenía... tenía un muy buen centro eh... con borde externo o sea... un jugador que tenía una pegada exquisita yo... yo creo que hoy día eh... Retamar hubiese sido un gran valor en... para cualquier equipo de fútbol eh... eh... el hincha de Correloa los hinchas que somos de Correloa somos muy especiales si bien... siempre hemos tenido grandes goleadores siempre hemos tenido hombres creativos Número Diema Cero Troviani que Pepe Díaz que Sergio Díaz en los ochenta el amor y el cariño que tiene el hincha de Correloa hacia ti eh... eh... demuestra muchas veces por tu entrega por lo mismo que está contando Norberto Retamar yo cuento una anécdota quizá el Norberto no se acuerda pero en un partido esos partidos a muerte con Colo Colo muy apretado cuando a Colo Colo en el segundo tiempo mandan a la cancha al Diablo Echeverri este señor que está ahí desde Paraná Argentina corre casi cincuenta metros para ir donde iba a ingresar el Diablo Echeverri donde estaban las paleras de los cambios para ir a recontraputear al Diablo pero lo recontraputeó de arriba abajo al Diablo Echeverri la gran figura de la selección boliviana y el Diablo no se dio en el partido o sea era tanto lo que intimidaba yo no se si te acuerdas tú Norberto estaba viendo un partido por televisión un partido nocturno pero lo recontraputeó te voy a matar no te amanezca porque te voy a destrozar le dijo boliviano de todo te acuerdas tú esa anécdota y claro ganamos el partido la tengo muy presente a ver son cuestiones que suceden en un partido de fútbol después lógicamente tanto viaje de Calama a Santiago yo me hago amigo del Diablo y siempre comentábamos esa situación es lo que también se hacía a ver lo que yo hice en todo caso era como una reba pero sinceramente me prestigio un colega pero bueno uno en este caso trata de sacarle digamos provecho a una cuestión o a otra pero no fue la mejor noticia